¡Ey, yo! ¿Qué onda? El Mr. Meta-Yo de nuevo aquí en el fucking Survival Craft, chicos. Y venga, vamos a jugar Reto Cruel 2, que ya lo habíamos dejado un poquitito, pero bueno, vamos a recordar, vamos a recordar en lo que estábamos. Que bueno, la verdad es que no lo recuerdo mucho, pero supongo que estaba con el algodón, chicos. Supongo que estaba con el fucking algodón, esperemos a que se nos quite el lag de que estamos grabando, por eso nos lagué un poquito. Pero bueno, este no sirve, este no sirve, este no sirve. Este sí te sirve. Dios, no tengo espacio. Malachite chunc. ¿Qué podemos tirar de aquí, chicos? ¿Qué podemos tirar? Bueno, pues no podemos tirar nada, pero nos podemos comer, por ejemplo, esto. Este sí sirve. Este también. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora mismo es que vamos a sembrar más semillitas de esto. A ver si de aquí a lo que aparece y todo eso, pues ya está más o menos esto bien. Joder. Esto bien, ¿ok? Venga, venga, venga. Y bueno, chicos, había dejado un poquito esto, pero ahorita vamos a mostrar los crafteos de todas las armaduras y todas las ropas que hay, chicos. Todos los vamos a hacer, ya que nos faltan materiales, pero sí los podemos mostrar, ¿eh? Venga, es el segundo episodio que juego en esta actualización, donde ya hay frío y todo esto. Lo bueno es que estamos en una zona donde no hay mucha nieve, según yo. Estamos junto a un desierto en donde el clima va a ir genial, yo creo. O yo quiero creer, ya que, bueno, se pone más difícil cuando te empiezas a congelar y toda esa onda, ¿no? Entonces vamos a mostrar los crafteos, chicos, que están aquí arriba. Ahí no. Están aquí en Recipedia y vamos a ver los crafteos que son las glotes o las ropas, ¿no? Así que, bueno, estos crafteos, estos no tienen crafteos, son las con las que llegamos y estas no se pueden craftear. Así que estas las pueden guardar si quieren, como recuerdo. Y bueno, aquí están los crafteos, chicos. Esto. Esto, para hacer la playerita. Para hacer el chaleco, pues simplemente con tres. Para hacer los pantalones, pues con dos de hilo y con cuatro de tela. Shorts, chicos, para hacer unos fucking shorts, para el calor. Con esto, para hacernos un gorrito de piel. Con esto, para los... el chalequito de piel, con esta. Los pantalones de piel. Igual con piel, pero con hilo y con piel, en lugar de tela, ¿no? Las botas se hacen con maderita y con piel. Esta sí que ya les había mostrado, creo. El otro gorrito que es de... Uno es piel y la otra es cuero, según yo. Creo que fur es cuero. Creo, chicos, no me vayan a crucificar tampoco por hacer esto. Pero bueno, aquí está también el otro cafetero del otro chaleco. Los otros pantalones. Esto es la primera armadura, la de palos o la de madera. Esta es la segunda armadura. Cota de mallas. Esta es una mejor. Se hace con el primer gorrito. Esto se hace con el chaleco. Esto con los primeros pantalones. Bueno, con los de estos de fur. Y las botas se hacen con los zapatos, chicos. Con los primeros zapatitos que son estos. Joder. Ahora lo de diamante. Se hace con lo de hierro, chicos. Con el casco de hierro se hace diamante. El casco de diamante. Y todo lo demás igual. No está tan barato. Y se gasta bastante, chicos. Se gasta algo rápido. Por ahora no tengo diamante ni... Ni iron. Pero me falta mostrar una cosa más que no mostré. Y va a ser... ¿En los ítems? Sí, en los ítems. Va a ser como hacer el hilo y como hacer la... Esto, chicos. El hilo simplemente se hace con tres de estos. Pero tiene dos recetas. Esto y también se puede hacer con tres bolitas. ¿Ya ven? Y esta... Simplemente es así, chicos. Entonces, lo que podemos hacer ahora mismo es prácticamente nada. Podemos venirnos a la mesa de crafteo. Ay, Dios mío. Tengo mucha porquería, chicos. Tengo mucha porquería. Aquí están las semillas de calabaza. Que muchos me preguntaban... ¿Cómo se hacen las semillas de calabaza? Pues aquí están las semillas de calabaza, chicos. Que, bueno. Las deberíamos ir a sembrar antes que nada para liberarnos de un espacio. No tengo osos o alguna cosa súper mortal atrás de mí, no. Bueno, que lo más mortal son los osos y los león... Bueno, no. Los osos, los tigres y los leones. Coño, y que no me debo de mojar, eh. Estoy completamente mojado ahora mismo. Vamos a matar a este güey que por ahora no nos golpea nada. Vamos a ver si aquí podemos sembrar las calabazas. Tenemos tres semillas, así que... Pues vamos a sembrar tres, ¿no? Tres calabacitas, a ver si florecen. También tenemos que ver en qué clima es el adecuado para que salgan las calabazas. No lo sabemos aún. Así que, bueno. Vamos a pararnos un poquito en el sol para que nos podamos secar. Un poquitín, chicos. Y vamos a seguir con esta fucking aventura. Bueno, no. Lo que debemos hacer, chicos, es hacernos una armadurita. Coño. Al menos la primera. Para poder, pues, tener un poco de protección, por si acaso, ¿no? Ya saben. Más que nada, por si acaso. Y creo que no tengo comida, chicos. Creo que no tengo fucking comida. Así que toca ir a tener un poco de comida, a menos que aquí haya. No hay. Vamos a dejar un poquito de cosas por acá. Yo creo que esto lo podemos dejar aquí. Tengo un baúl de hierro, ¿no? Así que aquí hay un baúl de hierro. Vamos a dejar esto por aquí, por ahora. Esto también lo podemos dejar. Esto, ¿qué es? Salta o shunk. Oh, esto es para... Vamos a dejarlo aquí. Tenemos un poquito de esto. Y vamos a hacernos alguna ropita. No es tan barata hacer la ropa, ¿eh? Por ejemplo, para hacer esto. Para hacer uno solo miden... Bueno, tres. O sea, tres. Solo me alcanza para una vez. Entonces tenemos que sembrar suficiente... Suficiente, suficiente hierro, chicos. Vamos a hacer tres de hilo. Y... ¿Cómo se decía? La cota de... De palitos, que es la más chafita. Con dos de hilo y cuatro palitos, chicos. Muy bien. Muy bien, pues eso es muy fácil de hacer. Joder. Vamos a hacer, pues, cuatro palitos. Y vamos a poner esto. Y miren, chicos. Tenemos nuestra primera armadura de madera. Joder. Vamos a ponernosla. Vamos a ponernosla. Joder. ¿Quién está poniendo Instagram? No entiendo, pero bueno. Pues miren, sí está creciendo la calabaza también. Sí está creciendo. No vamos a decir que no. Está creciendo muy lenta, obviamente. Y lo que necesitamos ahora mismo, chicos, es ir a por comida. Ya que, bueno, ya saben que si no tenemos comida en el survival craft, estamos muy fucking dovenes. ¿Ok? Así que venga. Vamos a ir por algunos patos, yo creo. Aquí hay uno. Ven acá, chiquito. Ven acá, chiquito. Ven con papi y bebé. O aquí hay, aquí hay, aquí hay patos, ¿eh? Solo que si están volando, obviamente no puedo hacer mucho más, ¿no? Dios mío, que no haya piraños. Hay otro pato. Bueno, la verdad es que el drop de los patos, joder, estoy mojado otra vez. Dios, Dios, Dios. No te metas al agua, puta pato culero. Están en el agua los ojetes, ¿eh? Venga. Ahí hay uno, ahí hay uno. Vamos. Joder. Eso se supone que no son patos, ¿o sí? Son como cuervos o algo así. No sé qué me quiso decir con esta, con esta notificación, pero... O sí que tenemos hielo. Bueno, está raro aquí el paisaje donde estamos, chicos, porque tenemos nieve, tenemos desierto y tenemos acá como... Como paradera o algo así. Que bueno, aquí no están muy bien definidos los biomas, solamente el desierto, este bioma. Y el de nieve, pues, obviamente también, ¿no? Puto pájaro culero. O sea, solamente tenemos uno, chicos. Solamente tenemos uno de fucking comida, nos vamos a morir, ¿eh? ¿Y cuánto tiempo llevo en el reto? 31 días, chicos. 31 fucking días. Y eso que no me he metido, o sea... Desde la última vez que grabé no me había metido. Exactamente me quedé ahí donde me quedé. Hay que trabajar, la verdad. Hay que trabajar en el fucking reto cruel, la verdad. Lo que pasa, chicos, que no había traído tantos videos porque estoy en el último grado de la universidad. Año, perdón. En el último año de la universidad. Entonces, la verdad es que... Está un poco jodete el tiempo, ¿ok? O sea que... Me encargan muchas cosas, chicos. Oh, una cebrita, qué bonita. Me encargan muchas cosas. Entonces, pues, tengo mucha tarea, tengo proyectos finales, tengo que hacerlo de mi tesis. Ya no estoy mojado. Y todo eso, chicos. Entonces, son bastantes cositas las que tengo que hacer. La verdad. No me da mucho tiempo, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Voy a intentar subir, como les digo, mi meta es siempre subir más y más contenido lo más rápido posible, chicos. Porque la verdad es que ustedes me dan mucho apoyo. Y, pues, la verdad es que se lo merecen. Se merecen que los consienta con muchos videos seguidos, la verdad. Y la verdad es que el canal ya es grande. Bueno, no es súper grande, obviamente, pero pues ya tenemos 20 mil seguidores. Entonces, tampoco es chico, ¿eh? Tampoco es chico el canal. No tendré un poquito de comida por aquí. Aquí es madera. Piedra. Quién sabe, a lo mejor tenga un poquito de comida, ¿eh? Porque la verdad es que sí me hace falta. Pues no, no tengo nada. Vamos a ver si podemos conseguir un poquito más de pollito. Es que están muy culeros los pájaros, no sé si les cambiaron la inteligencia o qué pedo. Pero ya no es tan fácil acercarse a ellos, ¿eh? Bueno, aquí tenemos las calabacitas. Ahí van creciendo, como pueden ver. Se ven re chulonas. Y vamos a intentar, pues, cazar patos. Aquí hay bastantes, pero los culeritos no salen, ¿eh? O sea, no están viniendo hacia acá, hacia donde yo los pueda cazar. Aquí hay otra, 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 ¿estás en otra cueva? ¿Otra cuevita por aquí? Ah, sí. ¿Sí o no? ¿Dope? Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. No se ve tan claro que haya una prueba. Me está dando un poco de frío. Me está dando un poco de frío y está oscureciendo, chicos. Y yo no consigo nada de comida. Bueno, tenemos hambre ahora. Joder, y me mojo, chicos. Me mojé, ¿no? Vamos a comernos este pollito. De hecho, la ropa se desgasta simplemente con andarla usando, ¿eh? Tengo que secar mi ropa. Ah, tengo que... Creo que ya... Que me tengo que poner un gorrito o un casco porque... Mi casco está roto. Bueno, de hecho, ni siquiera tenía casco. Por ejemplo, entonces tengo frío en el caraneo, chicos, prácticamente. Vamos a agarrar el algodón que haya. Y obviamente, pues, vamos a replantar, ¿eh? Vamos a replantar algodoncito. Esto es algo que tenemos que hacer, chicos, ¿eh? Es algo que tenemos que hacer, sí o sí. El estar replantando algodón. Yo les recomiendo que hagan un cultivo de algodón un poquito más grande del que yo tengo. Ya que, bueno, el mío está bastante chico ahora mismo. Y, pues, no me va a dar suficiente algodón para hacerme ropa, ya que la ropa se gasta, ¿eh? Se gasta muy rápido. Pero eso es fácil de expander. Esa cosecha de algodón es fácil de expander, la verdad. No es nada complicado. Y, bueno, pues, al menos mostré los crafteros de la ropa que... Bueno, de la ropa y de las armaduras, ¿no? Y de la tela. Ya saben que estas cositas nos las dropean, pues, las plantas de algodón, que lo acabo de hacer en el episodio anterior, de dónde sale el algodón y todas estas cosas. Por si alguien quiere checarlo. O por si alguien no sabe. Y, bueno, vamos a dormirnos rápidamente, chicos, rápidamente. A ver si podemos hacer otra cosita más. Ir por un poquito más de comida, como les digo. Vamos a ir por este lado, a ver qué pedo, ¿no? Por aquel lado ya fuimos mucho. Y ahora mismo estoy muy escaso de comida, chicos. Muy, muy escaso de comida. Unos coyotes. Unos coyotes. Pues los matamos, ¿no? Simplemente para que no nos vayan a hacer alguna troleada o alguna cosita. Mejor los matamos. Aquí tenemos jirafitas. O sea, tenemos muchos animales chidos. Por allá había unas hebras, ¿se acuerdan? Las pirañas nos están atacando, ¿eh? Ay, Dios mío. O sea, creo que ya es más difícil agarrar aves, ¿eh? Antes cazar pajaritos era muy fácil. Aquí hay muchísimas pirañas, chicos. Aquí si nos metemos nos revientan, ¿eh? O no necesariamente. Las podemos traer por este lugar. Pirañitas. Ahí viene la primera. La primera. La segunda. Dicen que dejan pescado de repente, ¿no? ¿O no? ¿Las pirañas no dejan pescado? Bueno, ya maté tres. Si ninguna de esas tres me deja un pescadito, es que no dan pescado. O que tienen un drop muy pequeño para el pescado, chicos. Joder. Estaría muy bien encontrar vaquitas, ¿eh? Estaría súper, súper genial encontrar vacas. Y ahora mismo no tengo con qué hacerme... Y un pato. Y un pato, por favor. Por favor. No. Ah, me dejó un huevito mínimo. Dios. No puedo agarrar ninguna B. Por aquí. ¿Qué pedo? Allí hay fuego, ¿eh? Culo. Aquí yo no. Aquí yo no. Sí. Tengo una, tengo una, tengo una. Aquí hay otro huevito. Los huevitos también sirven, ¿eh? También se comen. Ay, Dios mío. Qué rico. Pollito. ¿Qué pedo aquí? ¿Por qué hay fuego? ¿Hay un rayo o algo? Bueno, aquí en el cementerio estaría bien encontrar... Eh... Algunas lápidas. ¿Hay algunas tumbas de algún cementerio? Estaría muy bien. No me tengo que alejar mucho ya que todavía no tengo brújula. Y la verdad es que me pierdo. Bueno, aquí se ve mi montaña perfectamente, ¿eh? Qué muchas aves, chicos. Dios, estaría bien que una culerita se dejara matar. ¿No hay leones? Porque en los desiertos hay leones, ¿eh? Y hienas. Ay, otra, 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 otra. No, joder. Ven, pato. Ven, ven. Me voy a perder. No, vamos. Vámonos de regreso, chicos. Vámonos de regreso ya que no me quiero perder, de verdad. De verdad, de verdad que no me quiero perder. Y ahí está mi casa. Ahora mismo no traemos nada de comida. Un pato, un pato. Tengo un fucking pato, joder. Un fucking pato. No va a servir pero para nada, chicos. Pero para nada, ¿eh? O sea, está muy perro esto de... De, de, de... De la comida ahora mismo. O sea, si tuviera vacas estaría genial. No, genial, no. Este es súper, súper genial. Si tuvieran a fucking vacas por aquí. Pero no se me han spawneado vacas. No sé por... Bueno, se me acaba de terminar el tiempo para grabar ahora mismo. Pero nada, si te gustó el video, like, favoritos y comentar. Y si quieres que empiece y que siga con esta fucking serie con Tokio. O bueno, con muchas ganas. Pues la verdad es que un like me encantaría, chicos. Un like me súper, súper encantaría. Y bueno, ya sabes, like, favoritos y compartir. Y yo soy el Mr. Meta. Y esto es el Reto Cruel 2. Y nada, hasta la próxima. Eyo. Espérenme. Ahora sí.